Los pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta caminar, correr, dormir, tocar un instrumento, cantar, viajar, montar bicicleta, comer. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta caminar, dormir, cantar, montar bicicleta. ¿Qué te gusta hacer? Correr, tocar un instrumento, viajar, comer. ¿Qué te gusta hacer? Te toca a ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Escoge una oración. Me gusta comer. Me encanta caminar. No me gusta correr. Me encanta tocar un instrumento. Me encanta montar bicicleta. Me gusta dormir. Me gusta cantar. Me encanta viajar. Muchas gracias. Thank you so much for watching my video and practicing Spanish with me. Please press the thumbs up to like this video and don't forget to subscribe. Hasta pronto.